Lagarto, le acabo de mandar la foto a la vaca, porque creo que esto es lo mejor que nos viene para esa parte del estudio, que por ahí el aire no llega bien. Ay, qué lindo, no, me encanta. Mirá lo que está maravilla, vaca. Qué lindo. Ah, no, no, está criminal. Esto es portátil. A ver, le voy a... la velocidad, ahí está. No, la verdad que hay todo un mundo en los aires acondicionados y es sin duda el producto más buscado en este tiempo. La gente que por ahí no se animaba, decía, no, no me daré plata, bueno, juntó el aguinaldo, no gastó, al final decidió no irse de vacaciones y está por estos aparatos. Obviamente con instalación de por medio, el clásico split es la estrella del verano otra vez. Otra vez, por suerte, y como nunca, ¿qué pasa, digamos? Cuando hacen días así de intenso calor, sobre todo consecutivo, bueno, tenemos mucha demanda de aire, de ventiladores, piletas. Y lo que hace es que cada vez que hace más el stock porque son productos que se compran fuera de temporada, entran en invierno, en otoño. Claro. Y en medida que se van vendiendo y no se pueden reponer, lamentablemente, o muy poco. Y después a esperar que aparezca, en mi caso de los de split, por ejemplo, que aparezca el instalador, conseguir turno y todo eso. Y sí, ni hablar. Claro, para eso también hemos tenido muchas consultas de aires portátiles, como te decía hace un rato, que es una solución, digamos, para salir del momento, del paso. Es decir, para cualquier ambiente lo podés instalar fácilmente conectándolo a un tomacorriente. Y bueno, hay una manguera grande que te trae con adaptadores para que, bueno, te saque el calor hacia afuera. No requiere instalación. ¿El consumo es similar? Es lo mismo, sí, vienen de... Sería un aire portátil de escala doméstica, si quieren, una habitación. Sí, para un ambiente pequeño, sí. Vienen de este tipo de apartos de 2.300 watts, 2.700, 3.000, incluso hasta 5.000 para ambientes más grandes, ¿no? Tener en cuenta que tampoco es el precio de un ventilador, obviamente. Es un precio similar al de un split. Sí, sí, incluso hasta más caro, ¿no? Porque la verdad que fue un boom también el de estos aparatos y, bueno, los proveedores, bueno, lo han hecho valer a estos productos que ingresaron hace muy poco, esto sí. ¿Están notando esto de la gente no salió de vacaciones y va por equipar la casa? Sí, también hay otro fenómeno, ¿no? Que a pesar de que hay muy poca gente en la calle, los pocos clientes por ahí que ingresan vienen decididos a comprar. Pasó también para Año Nuevo, sobre todo nosotros vendimos muchísimo para Año Nuevo. No tanto así para Navidad, porque Navidad, bueno, la gente busca otro tipo de regalos, ¿no? Bueno, Vaca, gracias, muchas gracias. Que sigan bien las ventas, ya entramos en enero en el centro. Ahora pido que lo bajen, está en 25 grados. Y bueno, la Año Nuevo está en su casa, este no se lo puedo enviar, es muy grande, pero para vos, Vaca, ahí con la flor y con Eveline, les viene de 10, con Dante también. Viene de 10. Le ponemos la vaquita sola, pero no tan fuerte, Vaca, por favor. Andame un freezer también. No, 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 no.